My friend, tienes que morir. Tienes que morir. Literalmente, un sinónimo para desarrollo personal es morir. Sin muerte es imposible desarrollarte. Sin muerte es imposible que cambies. Sin muerte es imposible que progreses, que te transformes, que encarnes la mejor y óptima versión de ti. Así que podemos considerar el desarrollo personal, este camino, este journey, como un eterno funeral. El desarrollo personal es un eterno funeral, un eterno entierro, un eterno destruir de versiones de ti que ya deben morir. lo peor que podemos desarrollar como seres humanos no es resistencia a la muerte, sino es resistencia a la vida, a la vida que está por venir, a tu nueva versión, a la vida a la cual estás destinado o destinada. hay veces que resistimos más morir que vivir lo que merecemos vivir. y la resistencia a la muerte proviene de un miedo muy potente con el cual no podemos lidiar. Si vencemos y superamos esos miedos con compasión, con amor, con perdón, con empatía, con autoaceptación, nos lanzamos a nuestros procesos de muerte y nos permitimos renacer. Pero el miedo es tan denso cuando se trata de morir que se nos olvida que el miedo es una ilusión, se nos olvida que literal el miedo es insubstancial, que no tiene substancia. Se nos olvida que el miedo es un producto del monkey mind y que hay algo que escucha el monkey mind que es inalterado por el monkey mind. Se nos olvida que en el momento presente el miedo no existe. que estás perfectamente seguro, que estás perfectamente bien en donde te encuentras. Y cuando logramos tener un pequeño entendimiento sobre estas condiciones del miedo es que comenzamos a dirigirnos a propósito y con dirección a nuestras propias muertes, aquellas que son necesarias para al fin manifestar partes de nosotros que sabemos que están pulsando, que están ahí, que vienen desde adentro hacia afuera, que quieren y que demandan metamorfosis, expresión espiritual en tu realidad. pero sin muerte lo único que tendrás es estatus quo espiritual y que el estatus quo espiritual mantenerte en el mismo nivel de existencia por el resto de tu vida. eso es lo que existe cuando no nos atrevemos a dar el paso hacia nuestras propias muertes. Y si conceptualizamos este tren de la existencia como un tipo de simulación en el cual nuestro único objetivo es desarrollar y refinar nuestra espiritualidad a medida que alcanzamos mayores niveles de entendimiento, compasión, sabiduría, capacidad de estar en el presente, capacidad de amar, perdonar, crear, pues entonces no estamos cumpliendo para nada el objetivo por el cual nos manifestamos aquí desde un principio. Si no estamos evolucionando la espiritualidad de nosotros, nuestra capacidad, no estamos cumpliendo el objetivo de existir. Fue como un Twitter, un tweet que escribí hoy. Si no me sigues en Twitter, búscame como Derek Israel TW. Escribí convertirte en la mejor versión de ti es la mejor manera de amar a Dios. Convertirte en la mejor versión de ti en la mejor manera de amar a Dios. Dime tú, ¿cuántas personas tú no conoces que dicen por ahí que aman a Dios y bla, 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 pero no se convierten en sus mejores versiones? Llevan 30 años con la misma capacidad de crear, con la misma capacidad empresarial, con la misma capacidad física, no se afinan, no se expanden. Y entonces dicen que aman a Dios, pero ¿qué Dios es ese que no impulsa en ellos elaboración? Yo no sé porque el Dios que yo conozco es un Dios completamente hambriento por crecimiento, hambriento por expansión, o sea, yo no conozco otro Dios. ¿Verdad? Y dicen que aman a Dios pero no se fortifican por dentro, no hacen nada, no mejoran ni un hábito, ni un hábito. No cambian el hamburger por la ensalada, no cambian verla comay por correr o yoguear o caminar a esa hora, no cambian ni un hábito pero aman a Dios. Hop Boy, Hop Boy, te tengo una oferta y esta oferta te va a alimentar el espíritu garantizado. ama a Dios no diciendo que amas a Dios sino ama a Dios convirtiéndote en la mejor expresión de ti that's it hasta en silencio no tienes que decir que amas a Dios no tienes que decir que crees en Dios no hagas nada de eso conviértase en la mejor versión de usted todos los días show me show me déjale saber a tu familia eso déjale ser ejemplo para tu familia de eso show me show us y entonces esa es la mejor garantía de que usted ama a Dios pero convertirte en tu mejor versión va a ser imposible sin muerte sin tu muerte va a ser imposible y muchas personas se preguntan por qué no cambian por qué viven año tras año y pareciera como si su vida no avanza como si no se acelerara como se supone que la vida y sus resultados aceleren a medida que vayamos desarrollándonos eso es lo que se llama crecimiento exponencial no es crecimiento lineal sino crecimiento exponencial y la contestación para ese cuestionamiento reside en que la vida no cambia porque no mueren porque no toman decisiones diferentes porque no cambian nada ellos si tú no cambias tu vida no cambia todo el challenge fue un intento de que tú cambiaras tu vida cada uno de los 365 episodios este siendo el 374 pero del challenge el 364 es un intento de que mueras cada uno de ellos te invita a morir te dice directamente tienes que morir y sin embargo sigue igual sigues con los mismos patrones ¿verdad? so no habrá mucho progreso exponencial en tu vida y creo que es lo suficientemente obvio que cuando hablo de morir no me estoy refiriendo a una muerte física eso no resuelve el problema de la elaboración de tu existencia tú te puedes morir físicamente y ok bye es como que no puedes hacer mucho trabajo fuera de este de esta expresión humana es aquí en la expresión humana en esta expresión de ahora que tú estás aquí viviendo psicofísica que tiene una parte psicológica y otra parte física en esta expresión donde you can do work algunos maestros espirituales dirán que en la otra vida o en la dimensión etereal la dimensión espiritual la dimensión de high vibration que ahí también tú puedes hacer work yo no sé realmente porque nunca me he muerto físicamente al menos no tengo memoria de haberme muerto físicamente yo no te puedo garantizar que luego de morirte físicamente tu journey continuará pero lo que sí te puedo garantizar es que mientras estés en este journey aquí en la tierra como un ser humano you can do work ahora sí tú puedes trabajar hello this is the time en este momento presente literal esto es área de trabajo cada momento que tú vives cada escena de tu vida es tu área laboral laboral de qué espiritual aquí en el día a día donde tú vas refinando donde tú vas muriendo a propósito cada día que pasa my friend quiero que te que te realices o sea que puedas entender que es el día perfecto para morir literal cada día que pasa el día perfecto para morir es el día perfecto para que una parte de ti fallezca y renazca otra que suceda una evolución una metamorfosis entiéndelo my friend si muerte de alguna parte de ti de algo substancial de tu identidad no hay cambio tú no puedes superar una adicción si no muere una parte de ti tú no puedes superar un duelo alguien que perdiste si no muere una parte de ti tú no puedes incrementar el doble de tu ingreso en un año si no muere una parte de ti que te limitaba económicamente que te limitaba con conocimientos de finanzas de negocios de mercadeo algo en ti tiene que morir que precede la elaboración póstuma de la nueva y mejor versión de ti hello tienes que morir es inevitable tienes que volverte cómodo con la muerte el desarrollo personal es un eterno funeral tú llevas un año escuchando el challenge y yo te aseguro que si tú lo has escuchado bien y has implementado varias de sus ideas has tenido tus propias muertes tal vez moriste cuando tuviste que perdonar a tu padre tal vez moriste cuando tuviste que practicar la compasión con aquella persona que tanto daño te ha hecho tal vez moriste en el momento donde comenzaste a hacer journalism por primera vez y cogiste una libreta específica para tu crecimiento personal para apuntar aquellas palabras que representan tu espíritu ese día que usted cogió el lápiz algo murió de usted tal vez moriste en el momento cuando decidiste comenzar tu empresa desde cero murió la dependencia la sanguijuela murió cuando decidiste emanciparte en un camino empresarial independiente y emprendedor murió la sanguijuela en ti aquella que chupa energía financiera de otros sistemas para subsistir ¿verdad? y si no ha muerto partes de ti es hora de que te vuelvas cómodo con purgar espiritualmente aquellos cambios que deseas desatar en tu vida está a una sola decisión escúchame lo que te voy a decir my friend estamos ya a un mero episodio de acabar el challenge ya te he compartido demasiada idea pero esta es poderosa estás a una sola decisión de cambiar para el resto de tus días estás a una sola decisión una decisión es lo que es lo que que muera pero no tomas la decisión hasta que mueras ¿entiendes lo que te digo? tiene que haber una muerte espiritual primero algo en ti debe morir antes de que tú puedas decir I'm ready to take the decision es por eso que no tomas la decisión por ejemplo si tú estás en una relación de pareja tóxica ahora mismo ¿por qué no has decidido abandonar? porque hay algo de ti chica que me escuchas chico que me escuchas que no ha muerto que tú no has decidido dejar morir para poder irte y hasta que tú no dejes morir esa parte de ti literal que se convierta en un luto espiritual tu vieja versión no podrás tomar una decisión orientada al futuro los viejos patrones de pensamiento y de hábitos y de conductas van a volver a retomar su autoridad en tus procesos de decisión y vas a volver a viejos patrones porque no moriste porque cuando tú tomas la decisión sin muerte una decisión débil sin substancia sin gasolina de gratitud sin nada que pueda sostener la firmeza espiritual la constelación definitiva de dirección hacia donde tú decidiste ir no hay nada que sostenga la decisión nada y sin nada que sostenga la decisión vuelve a repetir los mismos errores vuelves a la dependencia es cuando mueres cuando mueres my friend es cuando se forma como una nueva cápsula espiritual que puede canalizar tu nueva dirección puedes sostener el movimiento que emprendiste por el resto de tu vida tú sabes si te permitiste morir si nunca vuelves atrás tú sabes si te permitiste morir si nunca vuelves atrás si vuelves atrás al ciclo no moriste no hubo una muerte espiritual hubo un cambio sin muerte que ahora te está pagando factura haciéndote volver a las migajas del pasado a la mediocridad a lo que sabes bien que no te conviene y el tiempo sigue pasando te sigues volviendo más viejo más vieja y no has cambiado y la muerte tuya está la verdadera la física al otro lado de la esquina no te queda demasiado hay que ser realistas ya has vivido gran parte de tu vida o que si no haces los cambios ahora va a llegar el hecho de tu muerte and that's it ahí no vas a dar play a Derek Israel ahí no le vas a dar play a ningún motivational speaker no 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 ahí es tú con tu biografía mirándole mirándote a los propios ojos teniendo que pasar cuenta de lo capaz que fuiste o de lo incapaz que fuiste ahí va tu orgullo ahí te vas a tener que tragar tu orgullo ahí no va a haber excusa que valga so my friend dedícate mejor a morir desde ahora para que cuando te toque morir de verdad sea una muerte hermosa no una muerte mediocre y de vergüenza estás a una decisión de cambiar tu vida tú sabes cuál es esa decisión en cualquier ámbito tú sabes que hay una muerte una muerte que debes hacer y tal vez tú te preguntas Derek por qué esperas hasta el 364 para hablar de esto aunque ya ha hablado de esto en el capítulo titulado iguana y la muerte que ya hablamos más de la muerte física si te interesa el tema busca ese episodio en youtube Derek Israel iguana y la muerte también hablamos sobre un tema similar en el episodio titulado procesos de muerte y resurrección que es un episodio crítico para entender lo que te estoy hablando hoy so que si no has escuchado ese episodio debes ponerlo en tu agenda de que ya titulado procesos de muerte y resurrección pero escojo recalcar el tema hoy y dártelo antes de culminar el challenge porque es lo único que te lleva toda tu vida también igual que la gratitud que hablamos en el episodio de ayer titulado gratitud como gasolina espiritual que te mencioné que esa iba a ser la herramienta que te iba a llevar forever porque siempre y cuando la gratitud sea tu gasolina tú puedes correr para siempre siempre y cuando la gratitud sea tu gasolina espiritual usted puede correr para siempre forever y yo te dije ayer te dije en el episodio que eso te lo iba a poder llevar por el resto de tu vida pues esto de la muerte constante todos los días el día perfecto para morir el día perfecto para cambiar el día perfecto para trascender patrones viejos y conservadores todos los días puede ser ese día ese gran día ese glorioso día de tu funeral you see so my friend esto también te lo llevas la capacidad que tú tienes de morir es una habilidad la mayoría de las personas no quieren morir nunca en su vida y siguen siendo las mismas mediocres con el mismo ingreso con la misma capacidad creativa con los mismos issues no desatan cambios abruptos disruptivos y eso es lo que yo te propongo que comiences a buscar en tu vida cambios disruptivos que rompan todos los patrones de lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada y esto se hace primero con una muerte espiritual con un entendimiento de que se acabó eso que había en ti y no temer ese cambio no temer esa metamorfosis cuando la oruga se convierte en mariposa tiene que morir la oruga ok cuando la oruga se convierte en mariposa tiene que morir la oruga pero no no muere pero no muere por siempre sino que hay parte de la oruga que está metida en la mariposa es una transformación pues así mismo me refiero a cuando tengas que morir si mueres pero algo de ti queda y pasa al otro lado de la puerta pero pasa siendo mejor más sabio más grande más magno más magna amiga que me escuchas hermosa que me escuchas el momento perfecto para morir has come tienes una vida entera para morirla entera tienes una vida entera para morirla entera estos fueron 365 muertes 365 días pero ahora mira hacia tu futuro mira teleológicamente orientado a lo que te espera a lo que está por venir mira todos los duelos que tienes que pasar de viejas y conservadoras versiones de ti mira todo el crecimiento que es posible si te permite morir en cada una de las áreas de tu vida morir en como hacen negocios morir en como maniobras tus relaciones morir en como estás haciendo tu arte que no es innovadora enough y tú lo sabes no es innovadora enough y tiene que morir tiene que morir tal vez la manera en como estás realizando los ejercicios físicos tu nutrición algo en ti tiene que morir every time every day every second is a chance to die y esto es lo que te lleva del challenge que cada día es perfecto para morir no te lleves más nada llévate la herramienta de la gratitud como gasolina espiritual espiritual y llévate la conciencia de tu muerte diaria como un recordatorio de que la mejor versión de ti se encuentra al otro lado de la puerta al otro lado de tu muerte esto es lo que tú te llevas del challenge my friend this is it this is it tienes que morir antes de culminar quiero que te preguntes en qué área de tu vida específica vas a provocar una muerte hoy tú sabes cuál es está ahí qué decisión está a una decisión de cambiar tu vida dime grítalo si lo puedes gritar y si estás en el mall grítalo al lado de esa vieja que se está comiendo el helado grítalo qué parte de tu vida va a morir hoy esto es tú con tú esto es tú con tú mañana el episodio final del mastermind podcast challenge me siento muy honrado de que esté llegando ya este episodio estoy muy excited el episodio de mañana va a ser uno bien especial así que te pido que stay tuned para ese episodio culminamos el journey my friend one more one more round one more death en la muerte constante del desarrollo personal así que espero que este episodio te haya expandido la mente si te dio un poco de valor si aprendiste una buena idea si tomaste una decisión una con este episodio de hoy te invito a que lo compartas con alguien para que le des la oportunidad de que él también tome una decisión a que ella también tenga su proceso de muerte constante ok te invito a que te suscribas a mi canal de youtube para que no te pierdas ningún contenido Derek Israel busca más y mismo y dale subscribe y también verifica las cuentas de instagram y de facebook de cristal madrid que definitivamente ella le dio una muerte a la imagen pasada del mastermind podcast challenge con aquellas portadas que tenía que eran bien raras y les puso una más raras todavía porque aquí somos todos raros pero son más exóticas así que verifica las portadas de cristal madrid en sus cuentas de instagram y en facebook nos vemos en la próxima my friend de cristal madrid de cristal madrid Gracias.